Y atención a esta historia, más de 30 turistas que se movilizaban en una lancha fueron asaltados y obligados a lanzarse al mar cerca a Buenaventura. María Juliana Reyes, ¿qué se sabe de este caso? Daniela, pues imagínese que fueron 34 personas, entre ellas tres menores de edad e incluso el capitán de esta embarcación. Ellos salieron desde el puerto de Buenaventura, se dirigían hacia Juanchaco a disfrutar de las playas de nuestro Pacífico Colombiano, cuando en ese recorrido, dos personas más que estaban dentro de la embarcación, pues sacaron armas y comenzaron a intimidarlas. Las despojaron de sus pertenencias y las obligaron a lanzarse al agua, huyendo ellos después en la lancha. Estas personas lograron nadar hasta la playa más cercana, que era Playa Dorada, y ahí pues la Armada Nacional llegó a rescatarlos. Sin embargo, las personas les notificaron que una persona desapareció en medio de ese recorrido. Escuchemos lo que dijeron con respecto a la búsqueda. Después de cuatro horas de búsqueda, para la cual la Armada de Colombia desplegó dos unidades de guardacostas, una unidad de superficie y una aeronave del Grupo Aeronábal del Pacífico, fue localizado el cuerpo sin vida y trasladado hacia el puerto de Buenaventura, para las respectivas diligencias judiciales. Un evento que empaña la temporada alta de nuestro Pacífico Colombiano. Sin embargo, dicen que ya están reforzando todos los recorridos de seguridad por esta zona. Y le dicen a la comunidad que pueden denunciar en la línea 146.